Y seguimos con el desarrollo de la información y nos vamos al directorio del Partido Nacional. Allí está nuestro compañero Emiliano Whitman, acompañado del Ministro de Defensa, como vamos en pantalla. ¿Cómo estás Natalia? Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los televidentes. Así es, porque hace unos minutos nada más se finalizó esta sesión del Directorio del Partido Nacional, donde se recibió al Ministro de Defensa, Javier García, para avanzar en el proyecto de ley que busca dar a conocer los archivos de la dictadura de forma pública. En este sentido, el Secretario de Estado estuvo haciendo su exposición y el Partido Nacional decidió acompañar la iniciativa a nivel parlamentario. Pero para conocer más detalles y de qué manera se está trabajando en busca de detenidos desaparecidos, que ya recibo al Ministro Javier García, gracias por estos minutos en vivo para BTV Noticias, ¿cómo va a trabajar el Ministerio de Defensa para continuar en la búsqueda? Primero, con respecto a los archivos, lo que usted decía, el Partido Nacional, en una actitud que valoro mucho, porque además es mi partido, es mi casa, dio un impulso, un respaldo expreso al proyecto de ley, que es una política de derechos humanos, referido al pasado reciente, que lleva adelante el gobierno. Fundó en la transparencia, en la colaboración con la justicia, y en toda la verdad, en conocer los archivos. Ha generado cierto, no sé, o nerviosismo, algo en algunos sectores políticos, conocer toda la verdad, nosotros creemos que conocer la verdad siempre debe ser un motivo de estar apegados a la verdad histórica de satisfacción, no ha sido así en algunos sectores vinculados a la izquierda y a la oposición. Y con respecto a esto, toda la colaboración, hoy es un día muy particular, estamos cumpliendo 50 años de golpe de Estado, para mí es un día muy particular como Ministro de Defensa este día, estar comandando el Ministerio de Defensa y ser responsable, justamente cuando el golpe de Estado comenzó con un desconocimiento a las autoridades del Ministerio. Usted hacía referencia recién en la rueda de prensa, bueno, ¿puede poner algún cierto nerviosismo que se conozca toda la verdad? Porque se queda un relato, decía usted. Claro, un relato que se fundó en dos mentiras históricas. Por un lado, un grupo de iluminados, el MLN, sectores de la guerrilla, que se creyeron depositarios de la verdad y de poder por las armas tomar el poder, llevar adelante un golpe, siendo una extrema minoría, no por las urnas sino por las armas. Y por el otro lado, los militares golpistas, que también sentados en una mentira histórica, dicen que lo hicieron para prevenir la guerrilla, la guerrilla estaba aniquilada hace un año antes, y también es verdad que el MLN luchó contra la dictadura, no luchó contra la dictadura ni un minuto porque estaba aniquilada un año antes. Es decir, dos mentiras históricas a partir de la cual dos grupos aparentemente enfrentados, los dos que hicieron lo mismo, que era robarnos la libertad. Hoy estamos a 50 años de ese golpe de Estado de los militares golpistas y vale rescatar que la libertad siempre triunfa. ¿Y por qué el Frente Amplio no quiere conocer toda la verdad o que sea público? Yo he visto dirigentes del Frente Amplio, profesando por su presidente, que no quiero, que se dijo que ponía argumentos y peros. He visto también, por ejemplo, en las últimas horas el senador Sánchez, que dijo que era un buen proyecto y que compartía y que el propio Frente Amplio ha hecho un manejo no adecuado de la información. Me parece un buen camino para empezar, porque creo que la verdad debe ser punto de encuentro y no discrepancia. Respecto a la búsqueda de detenidos desaparecidos, se han continuado con las excavaciones, ¿de qué manera va a continuar trabajando el Ministerio de Defensa? Colaborando con todo lo que hemos colaborado y le planteé al directorio que vamos a enviarle una nota a la institución de derechos humanos, que es el organismo que hace legalmente las investigaciones, para que se tome en cuenta lo que ha dicho públicamente el antropólogo López Más, que señala que él había buscado en algunos lugares y que no pudo avanzar donde él consideraba la unidad militar que podía haber restos socios vinculados a desaparecidos. Vamos a decirle que estamos a disposición para que lleve adelante las investigaciones en esos lugares. Muchísimas gracias. A usted. Bien, ahí Natalia Humberto entonces tenía la palabra del Ministro de Defensa Nacional Javier García tras reunirse con el directorio del Partido Nacional.